Música A ganar 2 de 3 que ha ido al siguiente tiempo Por el campeonato de tríos de toluca En una esquina, los retadores ¡Dragón! ¡Suerte! ¡Tagura! Y complementa la terciera de Talora ¡Soy bien! ¡Rugirón! 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 En la esquina campeona Con ustedes ¡Delphín Dorado! ¡Rugirón! 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 ¡Último! ¡Latino! ¡Y complementa la tercia! ¡Súper! ¡Súper! ¡No! ¡Vamos! ¡Súper! ¡Más oel Reckery! ¡Llevando! ¡Sor interés! ¡Súper! ¡K soaked! ¡Sоля! ¡Noro! Los ratadores, Tiger Hero, Dragon Muerte y Dabura, los campeones, último latino, Super, y el delfín dorado. Todo está listo para esta contienda de campeonatos. Lucha que sigue que llevarse por el terreno de las llaves y las contrallaves, por el lado bueno. El grito de latino, latino. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos con nuestra primera caída! Y bueno, en esta contienda campeonil vamos a tener el primer relevo que va a tomar de un lado Tiger Hero. Y del otro, el último latino, como tercero en la superficie, está Mr. Kong para llevar por el terreno de la legal esta contienda. El grito para ambos gladiadores y terminan señalando también a Mr. Kong. Vamos a comenzar con esta primera caída y este primer relevo. Ahí se siguen metiendo con el señor referee que está llevando a lo legal esta lucha. Ahí Tiger Hero con las maromas y un poquito trompicado al final. Y vamos a ver ahora al último latino medirse a Tiger Hero en la toma de referee. Llevándolo a la lucha técnica, a la lucha clásica, a la lucha que le agrada a estos dos gladiadores también. Ahí el amarro al estómago, parte del último latino lo tiene. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a tratar de cortar. Sí, toma ahora de esta manera el castigo. Candado a la cabeza, candado al cuello. Aprieta, aprieta, aprieta Tiger Hero. Revierte el último latino y ahora castiga con lo propio. Candado a la cabeza, la planchita en corto. Iba a contar Mr. Kong pero no hay nada. Se lo lleva ahora de esta manera con este enganche. Y este primer relevo está yendo por el terreno. Del olegal se mete con los de la esquina contraria también al último latino. Ahí regaña, reconviene Mr. Kong. Ahí vemos. Tiger Hero gritando arriba los dudos. Y la gente se anima y la gente le brinda su apoyo. Pero ahí el halcón galáctico está con los campeones, está con los técnicos. Y pues ahí vemos que también hay apoyo para el bandarrudo. El grito de latino a latino también comienza a imperar. Ahí tenemos ambos gladiadores. Se van a ir con la toma. No, van ahora con esa doble llave que intentaba con los dos gladiadores. Y el último latino que se levanta y sigue pidiendo el apoyo de la gente. Ahí la patada que daba a Dragón Muerte al último latino. El derribo por parte de este que es el latino. El castigo a la pierna del Tiger Hero que se duele de este castigo. Se levantó el último latino. Viene hacia adelante a medirse contra este gladiador que nos ha demostrado que tiene una gran técnica. Que tiene un gran cacer luchístico. Ahora lo vemos de esta manera con este torniquete al brazo. Lo tiene ahí. Lo va a intentar rendir. El latino dice que no se rinde. El latino dice que no. Intenta zafar. Se intenta romper. Dice que no. Dice que no. Último latino. Pero va a derribar ahora este que es Tiger Hero. Y ahora castigo a la pierna. Se duele Tiger Hero. Castigo al tobillo. Se zafa el Tiger. Y quedan frente a frente. Van de nuevo el último latino a buscar el duelo. Encontronazo. Castigo a la cabeza. Se queja el último latino. Mete la mano. Mete el brazo a la garganta de Tiger Hero. Aprieta Tiger. Revierte el latino. Lo tiene con el castigo a la cabeza. Se trata de levantar el Tiger. Pero no, no puede. Le da la vuelta a Tiger Hero. Lo va a llevar hacia arriba. Lo va a castigar. Lo amarra. Le va a tratar de hacer una motocicleta. El castigo al tobillo. Ahora aprieta. Aprieta. Este que es Tiger Hero. Aprieta más. Aún más. Y dice que no. El último latino. Se duele. Y se duele bastante. Trata de alcanzar la cuerda. Pero no le alcanzan los brazos. Revierte el castigo. Y ahí está. Se duele mucho. El último latino de ese castigo. Al tobillo. Que es bastante fuerte. Y pide. Pide al que sigue. Este que es Tiger Hero. Pero si el último latino está muy. Muy dolorido. Es el tobillo de la pierna izquierda. Va a entregar el relevo latino. No lo sabemos. En unos momentos. Se va a levantar latino. Ahí lo vemos saltando de a poco. Tras este castigo. De Tiger Hero. Lo llevó hacia arriba. Lo tiene ahora con esa toma. Que intentaba. El candado. Al cuello. Revierte. Y viene de nuevo. El castigo. Ese. Hacia. El. Encordado. Hacia la lona. De esta. Noche. Que nos está adornando. Ahí entrega el relevo. Para el delfín dorado. El último latino. Ah. Sí. Toman el relevo. Ya. El relevo. El último latino. Contra Tiger Hero. Ha regresado. Ya el último latino. Van a medir fuerzas. De esta manera. El derribo por Porteo de Tiger Hero. Rebota en cuevas. De un lado a otro. El gol. De esta manera. De esta manera. De un lado a otro. La velocidad. Y la agilidad. Del último latino. No le está ayudando por ahora. Allá. Lo está. Levantando. De esta manera. Va. El rebote en cuerdas. De un lado a otro. Se lo lleva así. Con esta pasada. El conteo. Va a llegar a uno. Dos. Solamente dos. El conteo. Por parte de Mr. Kong. Vamos a ver que es el que toma el relevo. Es el delfín dorado. El que va a ingresar en este relevo ahora. Dabura. Que es el que tomó. El grito de medio metro. Va Dabura. Que va y se mete rápidamente contra. El delfín dorado. Le está pidiendo la mano. De buena manera. Y ha sido de esta manera. Está. Tratando de medir fuerzas. El cuatro de brazo. De esta manera. Se lo está llevando de fin de grado. Le hago con el látigo. Así. Se lo lleva. Así. Uno de los costados. Y. Se pide otra. Otra. A Delfín. Ahí. Quejándose. Que lo jala. De la. De la tapa. El grito de medio metro. Medio metro. Ahí castigando la rodilla. Ahí hacía una opresión. Ahí en. La parte de la rodilla. Que es un dolor insoportable. El castigo a las piernas. No intenta escalar de la máscara para. Llevarse al castigo. Ahí pedía. Algo más. Y así estaba. Mira. Enganche. Y ya la derivación de los costados. Se está metiendo el último latino. Y rápidamente ahí. La gente. Intenta meter algo de presión. Ya. También se metió. Está ejercido. Así de esta manera. El grito de Delfín. Delfín. Él pide el apoyo del respetable público. Que se haga un poquito. Esta tarde noche. En el Alcón Dorado. En el Alcón Galáctico. El grito de Delfín. 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 Todo esto. Se va a llevar en el terreno legal. Al parecer. Porque. Mr. Conce está. Dando cuenta de que cualquiera de los. Cuatro luchadores. Que están afuera del cuadrado. Ahora se puede VTR. El enganche fue para el Delfín Dorado. Así de esta manera. Esta. Se la entrega a la gente. El grito. Para Tabura. El enganche y el derribo. Por parte del Delfín Dorado. Solo lleva así de esta manera. El enganche y el derribo. Somos de los costados. Ahí se alcanza a golpear. Con la primera cuerda. En la pierna. Se llevó un fuerte golpe ahí en la pierna. Este Tabura. Así que. El grito de técnicos técnicos. Allá va. Tabura. La patada por parte de Dabura. El enganche y el ativo. Hacia. Este. Buenda Dabura. Lo levanta del Delfín Dorado. Hacia uno de los costados. El golpe por parte del luchador rudo. Ahí se lo lleva con esta yeguita. Y. Castigo hacia los brazos. No se rinde. Obviamente ahí el Delfín Dorado. Porque no es el castigo adecuado. Para poder rendir. Para este. Ya experimentado también. El enganche y el derribo. Somos de los costados. Por parte. De Delfín. Hacia Dabura. Ahí queda este segundo relevo. De esta contienda. Entregan. Relevo. Ahora. Para Super. De un lado. No. Se arrepienten. Y quieren seguir. Gladiando. Tanto Dabura. Como el Delfín Dorado. Lo va a llevar al derribo. Y lo tiene. Lo regresa. Y le repite. Más bien. Le contesta con lo propio Dabura. Que también. Tiene mucha técnica. En cuanto a la lucha libre. El rebote en cuerdas. Y la patada. A la espalda del Delfín Dorado. Ahora sí me parece. Va a haber entrega de relevos. Por ambas esquinas. Ahí pregunta. Mr. Kong. Que si está bien el Delfín. Se levanta. Va a ir a castigar. No. Se van a medir. Se están midiendo. Van a buscar. El encontronazo. Ahí se está. Ahí vienen los dos lados. No. El derribe ahora. Por parte del Delfín Dorado. Que se lo lleva. De esta manera. Lo va a levantar. Lo va a castigar. Con ese lazo. Dabura. Le va a repetir la dosis. Dabura. Con el enganche. Se deshace de él. Lo deja fuera del encordado. Y levanta los brazos. Que es el Delfín Dorado. Va a ingresar. El último. En tomar relevo. Que es súper. Del lado de los campeones. Del lado. De los retadores. Viene a Dragón Muerte. Estos dos hombres. Que también se han venido. Enfrascando. En una rivalidad. Que poco a poco. Ha ido creciendo. Ahí tenemos a súper. Medirse en contra de Dragón Muerte. Que va el rebote de cuerda. Súper. Ahí castigando a Dragón Muerte. Detiene. Súper. Le juega. Le juega con el brazo. Va hacia arriba. Súper. Qué manera de irse con eso. Rebote en cuerda. Así. La maroma en el aire. Intento de lazo. La patada de Dragón Muerte. A la filomena. Viene de lado a lado. De esquina a esquina. El castigo. Por parte de Dragón Muerte. Viene de nuevo. Le repite la dosis. Ahora con el súper rodillazo. Al rostro totalmente conectado. Ese castigo esquiva súper. El rebote en cuerda. Ya lo estaba esperando. Tiger Hero. Y se vaciaron. Se vaciaron las bancas. Con el baseball. Y se están dando. Los seis gladiadores. Están frente a frente. Están dentro del encordado. Dabura. Contra el delfín dorado. Del otro drado. Dragón Muerte. Contra. Último Latino. Y también Tiger Hero. Midiéndose a súper. Aquí nos van a poner. A los tres gladiadores. Campeones. En las cuerdas. A sufrir. Los tres gladiadores técnicos. Ahí viene el último latino. Más bien lo iba a mandar de lado a lado. De esquina a esquina. Este que es Dragón Muerte. Que remata. Con el corazón. Con el golpe de antebrazo. Lo va a esperar Dabura. La doble patada. Ahí al rostro. Para el último latino. La patada. Al rostro. Por parte de Dabura. Y va a castigar. Ahora. Este que es. El último latino. El Dragón Muerte. Que va de lado a lado. Esquina a esquina. Y el lazo al cuello. De nuevo. Ahora Dabura. Ahí falta Tiger Hero. Que va a ir con más velocidad. Por el impulso. Que le han dado. Y el castigo para Super. Que ya queda. Bajo los pies de Dragón Muerte. El castigo. Por parte de Dabura. A Delfín Dorado. Lo va a llevar al juego de cuerdas. El luchador técnico. Que rebota. Que viene. Que se encuentra con el corazón. Que le propina Dabura. Debajo del encordado. Tiger Hero. Castigando. A este. Que es. Nada más y nada menos. Que el último latino. Y ahí lo llevó. A la esquina del dolor. Con ese super. Raquetazo. Que acaba de conectar. También. Tiger Hero. Hacia abajo del cuerdas. Que está atacando el último latino. Hacia esta manera. Con este. Izquierrazo. Lo receta Tiger Hero. Arriba del cuerdas. Dabura. Atacando a Delfín Dorado. A la patada de la boca del estómago. Dragón Muerte. Atacando a Super. El contenedor. El contenedor. El primer eliminado es Drago. Es Super. Por parte de los técnicos. Y así de esta manera. Van a atacar al 2 contra 1 del Fintanado. El de arriba. Lo van a casillar. Así de esta manera. Se está rindiendo. Se está rindiendo. Sí. Ahí ya se rindió. Ya se rindió. Se ha rindido. Delfín. Dorado. Las patadas por parte del álbum. Último latino. Doble patada. Así de esta manera. Las patadas. Las entrepiernas. Y ya se rindió el último latino. Y los ganadores de esta primera caída. Son los rubros. Son los rotadores los que han ganado. ¡Oh! 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 ras de nona en la lucha clásica así que decidieron poner en orden esto y se han llevado la primera primera caída el grito de último latino para que la gente se meta obviamente con los luchadores y ah 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 Comenzamos nuestra segunda, segunda caída Vámonos, 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 vámonos a la segunda, segunda caída Segunda caída y los retadores se han llevado a la primera Los campeones la han sufrido Vaya la mente, Mr. Kong pidiendo que se quede uno dentro del cuadrilatero Pero ya llega Álvaro por la espalda de la cara del delfín dorado El grito, a ver si se puede, si se puede de super Y atacando el 3 contra 1 Rápidamente como tiburones Y el que intenta salvar ahí a super es el último latino Ahí las patadas en el dragón, muerte y de afuera Así de esta manera, están atacando el golpe Los raquetazos ahí por parte de Tiger Hero Ahí el dragón, muerte Va de lado a lado La pasada, el doble golpe, doble golpe, doble lazo Por parte de los rodos que se han llevado a la primera Ahí las patadas por parte Ahí ingresa rápidamente el último latino pero no De nada sirve porque rápidamente Así como a perros de casa atacando Ah, el último latino Ahí el 3 contra 1 atacando Ya entró super Rayo, tanta dirección ahí Con la bola espalmada en la espalda Los rudos se han adueñado del cuadrilátero Los técnicos Los técnicos no pueden hacer nada Así de esta manera Está ingresando el fin Y es para que la corra el carmedia No puede ingresar con tanta violencia Porque los rudos están atacando el 3 contra 1 La timaña del montón Del montonero De como quiere llevarle este Allá la hora del compás Allá va Gábora Con la patada, sí Alas entre piernas Es como están atacando los rudos Allá rápidamente ingresa super De esta manera atacando, sí Con el doble golpe Ah, sí la patada por parte del dragón muerte Los rudos no dejan subir a los técnicos Y los técnicos Están tratando De hacer otro sospecho Y los rudos ahí Se levantan del ánimo Y el dedo de rudos Rudos, rudos Ya ingresa Último latino Para Pero ya se fue ahí Encajonar Y así como verdaderos perros Van y atacan Ah, el último latino Al 3 contra 1 Al 3 contra 1 ¿Hace cuándo los técnicos van a poder Los dobles rodillos Por parte Dabura y Tiger Hero El golpe por parte de Tiger Hacia super Super que es el que está en la ceja del cuadrilátero Y que amenaza con entrar Ya ingresó super Y a la pata Y al 3 contra 1 Atacando Al 3 contra 1 Otra, otra Pide La gente así Con el raquetazo Por parte de Dragon Muerte Otro raquetazo Por parte de Daí el giro Ya, ya Va, va Vuela Que es el que va a atacar Así de esta manera Con el raquetazo Hacia afuera del cuadrilátero Ya Super Ah, ya rápidamente ingresa El Delfín Dorado Uno de los campeones Ah, ya está la patada Por parte de Dabura No han dejado reaccionar A los técnicos El raquetazo Por parte de Dabura Y el que va a cerrar Es el Dragon Muerte Así con este raquetazo Se están enseñando Contra Los técnicos Así Le están pidiendo a Super Que se suba al cuadrilátero Así de esta manera Sube Super Aquí es el que le pide la mano Dice que le dé la mano Que van a agrochar bien Pero para atrás Lleva rápidamente Dabura Y así con las patadas El rebote en cuerdas Lo esquiva La doble patada Lo esquiva también Allá va el rebote en cuerdas Así de esta manera Con las tijeras Parece que viene La reacción de los técnicos Al parecer viene La reacción de los técnicos Ya se quitó a Super Y se equivocó Y ahora sí Señoras y señores Viene la reacción de los técnicos Es que somos Delfín Dorado Allá Ya el Dragon Muerte Ha sido Golpeado Por Super Dabura Ya se va Dabura Ya se viene a sentar Aquí cerca de nosotros Están atacando Ahora sí Como en el izquierdo Los robos Y acá ya viene Delfín Dorado Pide Clemens Ya pide perdón Dabura Pero no se la va a dar Delfín Dorado Ni por la cruz Ni por nada El otro lado Bajo del cuadrado Pero también en el último latido Me cago de la buena muerte Arriba Super Atestando Acá hay el ciro Esto Ya se volvió La sucursal del Mariqui R Otro rato Cazaba Fue fuerte Delfín Dorado El otro lado También en el último latido Y arrasa toda la buena muerte Arriba del cuadro Y acá está Super Está Atacando fuertemente A Tiger Hero La gente está muy encendida Apoyando a todo quien A su favorito Así de esta manera El grito Del público Otro 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 Piedad a la gente Roquetazo por parte de Super Lo van a levantar así De esta manera Y allá va Delfín Dorado El golpe de Tacle Ahí en cólpito El golpe de la entrepierna Sí, se enqueó a faul Pero el referido no lo vio Le pegó a la entrepierna Ahí Delfín Dorado Se está metiendo ya Con la tapa De Tiger Hero Ahí va a sufrir Hasta ahí El giro Ahora es nuevo De este que es Delfín Dorado Y Dabura También sufre A manos ahora De este que es Super Y de este que es Último Latino Ya se quitaron También de encima Dragón Muerte Que sale Del encordado Le quitaron la playera Va a castigar Este Que es Súper No El que ingresa El que toma La guatuta Su último Latino Con ese Fierro Casi Poderoso Para Dabura De pie De otra La gente La gente Que está metidísima En esta contienda Que está más que animada Que todo el mundo grita Que todo el mundo Quería ver Y no nos están Deflagando Nos vemos El próximo 20 De agosto Domingo También De regreso Al gimnasio Al Congoláctico Ulpem Contra Arena Monarca Y para comenzar El mes Del festejo De los 90 Años De la lucha Libre Mexicana El 3 de septiembre Tenemos la revancha De nuestra lucha Anterior También ahí Para que estén Al pendiente De nuestras redes sociales Todo lo que vamos a tener El castigo Por parte De Delfín Dorado Está castigando Está castigando Se rindió Se rindió Se rindió Se rindió Ahora Ahora lleva La cargada Este que es Último Latino Deja tirado De un lado Doble palanca Castigando Dragón Muerte Se está rindiendo Se está rindiendo Se está rindiendo Se está rindiendo Porque también El Delfín Dorado Castiga la pierna Y la segunda La segunda es para los campeones Vamos a ver La segunda La segunda El rato De los técnicos Los técnicos Han resonado Rápido Ya han empatado La contienda Esto ya se empató Ya los rulos Y al principio Decían que Ellos iban a hacer Campeones En dos Al hilo Pues Se les está cebando Y los técnicos Los campeones Ya reaccionaron Y han empatado Esta contienda A una caída Por Robando Ahí Con el que Allar Así que Todo esto Se comienza a tornar Ya en un ambiente Muy tenso Tanto de campeones Como de retadores Porque Porque En una distracción Puede haber cambio Tercera 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 Y definitiva Caída Que vámonos A la tercera Tercera caída Toda la carne Al asador Por parte de los rodos Y de los técnicos Para ver si tendremos Nuevos campeones De tercias O Siguen reinando Los técnicos Ahí vemos A Dabura ¡Capulines! 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 Ahí rápidamente Dabura Ingresa A golpear a Super Así de esta manera Estamos llegando A nuestra tercera caída Allá va el golpe de tackle Lo jala de la tapacita Y el giro Allá va Se lo quita de esta manera Va el brinco Y el salto El salto por parte de Super El enganche Así de uno de los costados Ahí está el golpe Allá está super Cansa Tener un pequeño resbalón Ahí en la cuerda Nada de gravedad Pero rápidamente Se levanta Y el golpe así De esta manera Con el Como lo saca Con ese Buen golpe Robote en cuerdas Las tijeras Se lo lleva El segundo de los costados Se va hacia afuera Del cuadrilá Pero ya Tener el giro Esta tercera caída Que puede decidir Mucha ingresa El último latino En contra de Dragón Muerte El hombre de la experiencia Contra la juventud El grito de Latino Latina Por parte de Inrespetable Allá va El último latino El grito de Dragón Dragón El grito de Dragón Dragón Así con el candor De la cabeza El rebote en cuerdas En el otro Va Con la velocidad Que caracteriza Allá El último latino Hacia el rebote en cuerdas El enganche se lo lleva O sea de los costados Rápidamente así Se lo está llevando Otra enganche más Y allá la velocidad Es lo que cuenta Para este último latino Allá va De esquina a esquina Sale del cuadrilátero Así de esta manera El raquetazo Por parte del último latino Que va a buscar Voscarre Volar ¿Quién dice Que el hombre no venda? Allá va el último latino Con la planchita Desde lo más alto De la esquina Allá va Con la cazadora Y luego se lo lleva Así con el enganche Y los tijeras Hacia afuera del cuadrilátero Allá va a amenazar Con volar Y solamente se queda En amenaza Por parte del último latino El grito de Delfín Delfín Allá va Gabura Le esquiva el golpe Ya ingresaron Los derrogos Atacar al 3 contra 1 Atacar al 3 contra 1 Allá van El Delfín De al lado De esquina a esquina Allá va Atacar al 3 contra 1 Allá va Gabura Así de esta manera Y el que falta es Dragón muerto Así de esta manera Con el corazón Por parte de los rudos Que atacan al 3 contra 1 Tres latetazos Y le van a restar Allá al Delfín Así de esta manera El Delfín Está sufriendo En contra de estos Tres rufianes No siente el adoro Si no lo tupido Este que es el Delfín Dorado De parte De los rudos Los llevan de esquina a esquina El castigo ahí Primero un antebrazo Después el corazón Y remata con el antebrazo Dabura Que van a ser Viene Delfín Dorado A quedar ahí Debajo de su compañero Va a ser un mortal Va a volar Va a volar Súper con este mortal Conectando De esta manera A Dabura Y uno Y dos Y tres Señoras y señores Están deteniendo los campeonatos Estos tres hombres Delfín Dorado Súper Y último latino Señoras y señores Les contaron las tres de rigor Y así ha terminado Esta contienda Señoras y señores Los tígricos El mando de los tígricos Delfín Dorado Súper Y el último latino Son campeones Son campeones Muy bien Siguen siendo Campeones Los Técnicos Me parece que queda un poco Sentido Esto Dabura Así que Señoras y señores Los tígricos Siguen siendo campeones Vamos a ver si hay palabras Por parte De los Tanto retadores Como de los campeones Ahí el que queda un poco sentido Es Dabura También hay un poco sentido Súper Después de ese mortal Así que Esperemos Súper estelar De la vida En donde regresan Los cocos Y Silver Wolf Para enfrentarse A los perros Son demoníales Amigos de Lucha League Entre nosotros Veamos ahí caballerosamente Todos se dan La mano Ha terminado la contienda Y las manos arriba De parte De estos gladiadores Continuamos No se muevan Porque aún viene El mejor ¡Súper!